¡Buenos días familia bonita! Bueno, hoy estamos a 27 de marzo, miércoles. Miércoles santo es hoy. Y nada, me veo así maquilladita porque he estado grabando algunos vídeos de estos así cortitos graciosos que os gustan mucho y que tienen mucha aceptación en el canal. Y nada, hoy es miércoles santo. Todavía no hemos bajado a ver la procesión porque estos días el tiempo no ha acompañado, muchos tronos no han salido porque amenazaba lluvia y de hecho ha llovido. Así que, pues claro, ya se ha enturbiado un poquito la cosa. Normalmente siempre nosotros todos los años salimos el miércoles santo. Hoy o el jueves santo o el viernes. Los días sí que son festivos y suele ser cuando bajamos. Esta semana he pillado de que Manolo trabaja, así que podríamos ir esta tarde, Bruno y yo, a ver la procesión. Pero no se lo que haremos. En fin, pero bueno, yo me he maquillado por si luego a la tarde nos apetece y nos arrancamos. Y poco más estoy haciendo de comer. Y os acordáis que os estuve diciendo que voy a comprar papel vinilo y demás. Pues comencé ayer, ayer comencé a ponerlo. Ahora dejaré aquí algún clip de cómo lo estoy haciendo. Se ha quedado muy bonita, pero me ha faltado papel, me ha faltado papel. Así que enseñaré a después cómo va. La verdad que estoy pensando, yo nada más que pensaba panelar, o sea, poner vinilo en los muebles que son de color naranja. Pero se ha quedado tan bonito que, digo, fuf, y si la vinilo toda. No sé, por ahora lo he estado limpiando y demás, y bien, no hay problema. Bueno, lo voy a poner lleno de agua, ¿no? Porque tampoco los muebles nosotros tampoco lo ponemos lleno de agua en papá, sino con un jaboncito neutro o con un poquito de cristal sol limpia. Y la verdad que me ha gustado muchísimo cómo ha quedado para ese mueble totalmente nuevo, totalmente en tendencia. Así que me ha faltado para terminar de hacerlo la parte naranja, pero creo que, creo, no creo, seguro que vamos a comprar más, que lo tengo que pedir online, porque en Milero y Merlín no hay ese papel, parece que vuela o trae muy poco rollo, no lo sé. Y lo pediré online y creo que voy a renovar la cocina por completo. La verdad que tiene su trabajo, no sé si acordáis cuando vinilé el armario vestidor, que tiene su trabajo, pero luego es una forma más económica de renovar tus muebles, y además lo bueno que tiene, porque yo dejé un trozo de vinilo, lo dejé allí, lo dejé puesto en mi mueble, por lo menos dos semanas o tres. Y antes de poner este vinilo que he puesto, pues lo quité y se retira estupendamente, no deja pegamento, no estropea el cristal. Así que, fenomenal. Cuando me canse, o cuando se ponga muy feo, o quiera cambiar, lo quito, lo retiro, y está completamente, no hace daño al mueble que tiene ya. Así que muy contenta con los resultados. Y poco más que contaros, chicas, estamos Bruno y yo solitas, porque Manolo está trabajando, como he comentado, y ya mañana trabaja de mañana a mañana, mañana trabaja de mañana, y creo que sí, que bajaremos al centro, a ver, creo que mañana salen los legionarios, no es que a mí me gusten en especial los legionarios, sino que mañana bajaremos, y poco más queremos bajar mañana, porque si no al final llega el viernes santo, y al final se nos pasa la semana santa, que se me está pasando por cierto, la semana santa súper rápido, no me estoy enterando. He aprovechado también para, ya sabéis, para descansar, hemos aprovechado para descansar, para levantarnos tarde, para organizar un poquito, cuatro cosillas, que siempre me gusta organizar y demás. Tengo también el armario vestidor, tengo una parte del armario que me gustaría sacarlo todo, y ver lo que tengo, lo que no tengo, lo que se puede, lo que vuelvo a guardar, y lo que desecho, porque muchas veces empezamos a guardar cosas, y de verdad que luego, tenemos el armario lleno de cosas, que no usamos, por si acaso, por si acaso, como si ya os cuento, y no cabemos en la casa. El tiempo, el tiempo está lluvioso, ha vuelto a traer frío, yo pensaba, menos más que no lo he cambiado, pensaba ya, es verdad que yo ya los jerseys gorditos, no me los pongo aquí en Málaga, es verdad que también he salido poco, esta semana, no sé si por las noches, si apetecerá ponértelo, ya, eso ya me callo, pero durante el día hace calor, y como te muevas un poquito aquí en la casa, limpiando ya, el acabose, esta mañana, me he duchado, me he arreglado el pelo, por eso también he aprovechado, me he maquillado, y como he dicho, he grabado algunas cosillas, tengo también pendiente, grabar un vídeo de productos acabados, que tengo aquí ya la bolsa completa, llena, me gustaría también, poner, grabarlo, y tenerlo también, los productos acabados de marzo, para subir otro vídeo al canal, y poco más chicas, pues nada, ahora os enseño, lo que, lo que estoy haciendo, y luego os enseño el resultado, bueno, y mientras pongo vinilo, no pongo vinilo, entre vinilo y vinilo, como digo yo, voy a hacer un pucherito, con estos ingredientes, y lo que hay aquí, es arrocito, que nos sobró ayer, que hice arroz, a la cubana, así que lo vamos a aprovechar, en esta casa no se tira nada, y mirad como va hecho, espero que os enseñe la luz, para que lo veáis bien, a ver, mejor verdad, estos son los ingredientes, voy a picar una patata, dos zanahorias, un poquito, luego le pondré de hierbabuena, el arrocito, los garbanzos, y el caldito, bueno chicas, ya hemos almorzado, ahora vamos a ponernos una peliculita, y nada, como yo pensaba, me ha faltado papel, así que, todavía no está el proyecto terminado, y no sé qué hacer, si enseñaros, en este blog, cómo va, aunque no esté terminado, o, dejarlo para cuando ya esté toda la cocina terminada, no sé lo que hacer, lo malo es eso, que mientras que, lo compro online, me llega, pues va, puede pasar perfectamente, cuatro días, y mientras que yo termino todo eso, perfectamente, puede pasar diez días, depende del tiempo que tenga, así que, no sé qué hacer, si enseñaroslo tal y como está ahora, o no, bueno, me lo pienso, ya lo os digo, buenos días, chicas y chicos, bueno, ya ha llegado el día, como dije en anteriores blogs, quería, dar un cambio a la cocina, ya muchos la conoceréis, tengo este mueble en naranja, que es bonito, pero quiero darle a la cocina, la iré más industrial, y también tengo esta otra parte, que también lo mismo, toda en negro, y esta parte en naranja, no sé, quiero actualizarla un poquito, en principio solamente voy a cambiar, lo que es la zona que está en naranjita, y el resto lo voy a dejar en negro, para darle un lairé más industrial, y también, quiero esta repisa, ponerle las malditas también, con ese papel vinilo también marroncito, para que haga contraste, entre el blanco, digo entre el blanco, entre la madera y el negro, lo bueno que tiene ese papel vinilo, es que lo pone, y si te arrepientes lo retiras, y no se estropea ni nada, eso es cristal, lo que estáis viendo este material es cristal, ¿veis? ya he hecho la prueba, le puse un trocito el otro día, luego lo he despegado, y la verdad que no, no ensucia, ni deja pegamento, ni nada, así que es un cambio económico, rápido, relativamente, y si te arrepientes o te cansas, retira el papel vinilo, y listo, así que eso es lo que voy a hacer ahora, y las que tenemos en el lado, te arrepientes o te nee, y para promised, Música Ya lo tengo aquí planteado aquí arriba. Así va más o menos. En este mueble va a ir las rayas para abajo. Ya no sé en los otros cómo irá más o menos porque, claro, tengo un rollo y tengo que, no sé, hacerlo lo más económico posible. Bueno, está cogido arriba y voy poco a poco a ir ayudándome de esta rasqueta que ya la enseñé en otras ocasiones. Me ayuda a ir bajando e intentando que no queden burbujitas. Música Música Bueno, mirad. Creo que le hemos quitado unos cuantos de años al mueble. Te voy a cortar esta parte y cortarte también un poquito por aquí. O no sé si ponerse el pedazo aquí directamente. No sé lo que haré. En fin, yo creo que se ve como más actual. Tengo que darle, por supuesto, darle a este lateral. Pero creo que le hemos quitado un montón de años a la cocina. Voy a seguir. Música 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 Bueno, creo que el cambio es evidente. Música 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 Creo que le hemos quitado un montón de años a la cocina. Porque la cocina está nueva. Lo que no quería era este color naranja. Que ve que tampoco está mal. Pero bueno. También le quito el brillo y demás. Y se queda así muy bonito. Música Música Ve que no han salido burbujitas. Y por dentro, así ha quedado el bordecito. Por dentro no lo voy a forrar porque ya creo que tampoco... O sí, igual si tengo ganas pues lo forraré. Porque tampoco sería nada más que esa parte. Que sí, pero habría que desmontar el mecanismo y todo. Sería un lío. Bueno, en principio se va a quedar así. Y dudaba si también forrar esta parte. También lo dudaba. Pero es que este cristal, bueno, el mueble tiene aquí como un marquito. Y entonces he decidido dejarle esa parte así como plateada. Para que tampoco fuese un bloque entero de madera. Así que así ha quedado. Y ya está. Con cuidadito. A la hora de limpiarlo. Y ya está. Y lo que dure duro. Si vemos que se estropea mucho. Pues se retira el vinilo. Y aquí no ha pasado nada. Me estoy dando cuenta que no he terminado aquella parte de arriba. Que tengo que remeterlo. Ahora termino los retoques. Y luego arriba le quiero poner alguna plantita y demás. Y ahora mi duda. Os cuento. Mi duda es si dejar. A ver si quedaría así. Que tampoco está mal. Pero no sé si hago un cajoncillo o también forrarlo. No lo sé. Bueno, en principio este ya está forrado. Y voy a forrar este naranja. Y también la repisita que os he dicho. También la voy a forrar. Tengo aquí la cámara porque está sin batería. Yo me estoy grabando por el móvil. Pues ni tan mal, ¿no? Yo lo veo que está bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se queda como más modernito. Mira de cerquita la puerta, muy agradable, parece madera, no se le ve burbuja. Alguna que otra si le ha salido y con un alfiler la he quitado, se ha ido un después. Así, para que veáis la puerta. Es verdad que me costó trabajillo porque al ser un panel grande, pues si habéis visto se me pegaba en algunos sitios, tenía que volver a despegarlo. Pero con el agua, pues facilitó un poquito el despegue del papel. Aunque esta vez no he hecho tanta agua como con el otro mueble, porque creo que tampoco hacía falta tanta, tanta agua. Pero se ha quedado muy bien, muy bien. Bueno, ahora es el turno de vinilar esta repisa. Que de Ikea os dejaré por aquí el nombre por si os interesa. Así son las baldas, son como de metal. Y lo que pretendo es sacar las baldas estas. Y también solamente lo que es las baldas, ponerlas en vinilo o madera. Esta de aquí arriba, como aquí arriba no se ve, pues creo que la voy a vinilar por aquí arriba. Ya veré qué tal va quedando. Y le doy también así un aire como más industrial, compañero también al mueblecito este de la cocina. ¡Gracias! 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 Bueno, así va la repisa. Todavía me falta terminar la balda de arriba. y le he puesto el papel vinilo aquí para dar efecto este así industrial que es metal negro con madera que se lleva muchísimo en decoración he forrado la barita de arriba por abajo no porque no se ve y está en principio la he forrado por aquí está aquí en negro que también la quiero forrar y aquella lo mismo aquella solamente la forraré por abajo porque por arriba no lo va a ver nadie está yo desde aquí no veo la parte de arriba pero una persona más alta si lo puede ver vale así que también la forraré por aquí y por aquí también porque se quedaba así como feillo y así da estupendamente el pego y va quedando genial con el rollo industrial que le quiero dar a la cocina qué os parece o está gustando contadme